Bienvenidos a los 8 escalones. Fuerte el aplauso para Juan Di Natale. Buenas noches, Guido. ¿Cómo va? Fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Muy buenas noches, Guido. Entonces, señores, que suban los escalones. Santiago Pachano, licenciado en Administración de Empresa. En el 8, ¿eh? En el 8. Para llevárselos 100.000. Ya tienen 33.000. Carolina Batista, Mariana Susman, Paola Igarte Buru. Sol Roseli y Uriel, licenciado en Relaciones Internacionales. Sol, licenciada en Ciencias Políticas. Economía Empresarial, Paola. Mariana, Relaciones Internacionales. La pregunta, por 100.000 pesos, jugamos. Ya tienen 33.000. La pregunta es... ¿Cuál de estas no fue, no fue una importante batalla librada entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial? Las opciones son Corregidor, Saipan, Guadalcanal o Narvik. Busca Iván de Pineda las opciones. Hay una de estas, que no fue una batalla librada entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente toma la opción. ¿Alguien la sabe? No, seguro no. ¿Cuáles te parecen que pueden llegar a ser? En la final, con 33.000 pesos. Volvieron para ganar los 100.000. El Santiago Pachano, Carolina Batista, Mariana Susman. Los ocho escalones en este día, sábado. No, no estoy seguro. ¿Cuál dijiste que es, no? Por donde está ubicado. ¿Cuál decidís? Guadalcanal, no, por donde está ubicado. Pero, chicos, no sé. No, da igual. Bueno. Sí, bueno. ¿Cuál es el canal? Vale, eso es. Opción C, Guadalcanal. ¡Guadalcanal! ¿Cuándo y Natale que hubieras contestado? Bueno, tengo algunas dudas, pero seguro no habría elegido la opción C. Es la que tenía más presente como una batalla. Yo creo que iría por la opción D, por Narvik. Iván de Pineda. Sí, todo lo que sucedió prácticamente entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial sucedió en el Teatro del Pacífico. Cuyo general del ejército de Estados Unidos en jefe era Douglas MacArthur. Y sí, hubo las batallas de Corregidor, Saipán y Guadalcanal, Islas del Pacífico. Y Narvik queda en Noruega. Así que voy con la respuesta D, Narvik. Es una batalla de Noruega. La respuesta correcta, Narvik. Fuera de juego, mirá vos, eh. Mirá vos, 33 mil pesos de todas maneras ganaron. Muy bien. El aplauso grande para los compañeros de una empresa de tecnología que hicieron un muy buen trabajo el sábado pasado. Y tenían la posibilidad en la final, pero contesta bien Iván de Pineda. Y ahí están, el aplauso grande para ellos. Qué lástima. Los acompaña Janina. Ahora, Ezequiel Ror, que es fotógrafo. Bárbara Simons, que es conductora de radio. De televisión, Silvia Pereira Iraola, cantante y DJ, Solana Gassie Baile, periodista y DJ, Catalina Solá, diseñadora gráfica y Ariela Koren Basser, periodista. ¿Cuál es el vínculo entre ustedes? Somos todos amigos. Amigos. Nos une la buena onda. Pero, ¿y se fueron conociendo más o menos en el mismo tiempo o...? No, yo a Ariela la conozco desde que tengo cuatro años, compañera de colegio. Compañera de colegio. De toda la vida. A la Peti y Silvita. Sí. Nos conocimos de manera muy curiosa por un exnovio mío, un exnovio iraní que yo tenía. ¿De dónde era? Iraní, persa. Quedó en Irán el novio, pero nosotras quedamos buena onda, muy amigas. Y a partir de ella conocí a este grupete copada. De gente muy, pero muy copada. A Cata, a Solana y a Eze. La primera pregunta, entonces. La pregunta es... Tranquila, tranquila. Sí, sí, sí. Fuerza. Fortaleza. 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 ¿Qué tipo de animal es la vinchuca? ¿Contra quién van a jugar? Contra... Para mí no van... Iván no sabe. ¿Puede que no? No, Iván no tiene idea. Yo le veo cara como que está medio... ¿Vamos con Juan? Vamos con Juan. Vamos, Juan. Chicos, buena suerte. Gracias. Las opciones son roedor, insecto, mustélido o ave. ¿Qué tipo de animal es? La vinchuca. Claro, tiene que agarrar el... Sí, 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 por favor. Rápidamente, agarra su opción, Juan Di Natale. ¿Y ahora nosotros? Ahora sí. Bueno, está claro que no se ha enredado. ¿Es un mustélido? No sé qué es. A ver, para, para. ¿Qué es un mustélido? ¿Quién sabe qué es un insecto? No, chicas, es un insecto. A ver, no, no. No sé, ni idea. Vamos por eso. Dale. Es el que te pica. Vamos por insecto. Seguro que un ave no es. No, es insecto, chicas. No, es insecto. ¡Insecto! Segura, Silvia Pereira irá hola. La Peti le dice, Bárbara Simons. Eligen insecto. ¿Juan Di Natale? También elegí insecto, igual que el grupo. Vamos. La respuesta correcta, insecto. ¡Excelente, entonces! Ahí están. Pará, pará, porque... ¡Los amigos! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos! Seguí el fotógrafo. Vamos. Bárbara Simons, suben al escalón. Número 2. ¡Vamos! Ahí están. Es que no detalle. La pregunta... Que no nos pueden encontrar, por favor. Tranquila, por favor. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estos temas de Soda Estéreo se encuentra versionado en la discografía de la banda de cumbia Agapornis? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Contra Iván. Vamos, Iván. Iván que le copa la cumbia. Dale, vamos. Dale. Las opciones son... Van acá. Cuando pase el temblor, mundo de quimeras, de música ligera o persiana americana. Yo lo sé. Esperen, 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 esperen. Rápidamente eligió Iván de Pineda. Sí, muy confiado. Me preocupo un poco. Venga. Dale. Bueno. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Se me encantaba. Dale. 100%. Dale, persiana americana. Persiana americana tarareaba un poco. La canción... Sí, 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 sí. Yo la verdad que no sé. Sí, 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 es esa. Sí, sí, sí. Esa, sí, sí. Esa. Esa es la fiesta que tengo. Sí. Yo no, ¿sabés? Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con ustedes. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sí, persiana americana. Coincido con ellos, la D. La respuesta correcta. Persiana americana. ¡Excelente! Ahí están los amigos. Ezequiel Nor, fotógrafo, Bárbara Simons, Silvia Peraíla Irabola, cantante y DJ Solana, gracia de baile, periodista y DJ Catalina Solá, diseñadora gráfica, y Aniela, Coren Basser, periodista, Los Amigos en el Escalón, número 3, por llegar a la mitad del recorrido. No nos cogimos igual, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahora viene, ahora viene. No, sí. Seriedad. La pregunta ahora es... Vamos, ¿eh? ¿Quién fue el capitán del Bergantín Beagle cuando Charles Darwin realizó el famoso viaje investigativo entre 1831 y 1836? ¿Quién? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra Iván? Parece que sabe todas, se ríe de todas, como que todas les pasen. Eso me preocupa. Todos contra Juan, dale. Se hace el sólido. Las opciones son James Clark Ross, Robert Falcon Scott, Robert Fitzroy o George Nurse. No, digamos, esperen. No, esperen, esperen, esperen. Capitán del Beagle. ¿Quién fue el capitán del Bergantín Beagle? Esperen, ¿eh? Cuando Charles Darwin realizó el famoso viaje investigativo entre 1831 y 1836. Fitzroy. A mí Fitzroy, Fitzroy. A mí es tramposa total, pero bueno, está. A mí me da... Me suena tanto, no se dice vive en Fitzroy. Ese vive en Fitzroy, a mí me dio re Fitzroy. Vamos con Fitzroy, chicos, y todos decimos que es Fitzroy. No, 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 no. No, 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 no. No se exciten, no, no. No se exciten, no, no. Para mí, te lo juro, Fitzroy no es. A ver, Cata, dale. Yo tengo como... No, yo tengo la sensación. Bueno, te das, dale, Barbie. Fitzroy. 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 Se juegan por la sensación, la intuición. Quizá la calle. Silvia Pereira irá hola. Por ese lado iba. ¿Juan Di Natale? Sí, existen las crónicas de este viaje que leí hace un tiempo. Era joven Charles Darwin cuando viene a América del Sur. Todavía estaba desarrollando su teoría de la evolución de las especies y el trabajo de campo que hizo en esta parte del mundo le sirvió mucho para desarrollarla y era Fitzroy el comandante. Creo, creo, chicos, no estoy seguro, creo. Ah, pensé que... Juan Di Natale dice Fitzroy, festejan. En principio, si se equivocaron todos, no pierden. Es igual que ya él haya pensado. Igual que nosotros, ya como me alivio y me da una sensación de... La respuesta correcta, Fitzroy. ¡Excelente! Ahí están, entonces, subiendo en la mitad del recorrido. El escalón número 4. Silvita es la tesorera que va acumulando todo. Chicos, ya estamos en el... Estamos a mitad de camino. Estamos en el cuarto. ¡Wow, wow, wow! Historia de vida. Tranquila, tranquilidad. Tranquilo, tranquilo. Sin dormir, ¿eh? No, vos, yo dormí un montón. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estos animales entra en periodo de celo con mayor frecuencia? ¿Cuál de estos animales entra en periodo de celo con mayor frecuencia? ¿Contra quién van a jugar? Sin golpes, ¿va? Contra Iván. Contra Iván, sí. Las opciones son... ¿Entra en periodo de celo con mayor frecuencia el elefante, la rata, el lobo o la vaca? ¿Cuál de estos animales entra en periodo de celo con mayor frecuencia? Piensa. Iván no tiene ni idea. Mirá las opciones. Yo ya sé. Yo creo que la... Yo creo que la... Yo también. Por lógica, pero puede ser tramposa. Pero no somos lógicos. Vengan. Puede ser tramposa. Chicos, para mí la rata. La rata. Está lleno de ratas. Sí, sí, sí. Está lleno de ratas. Pero puede ser tramposa. Pero vamos por lo obvio, porque si no... Si quieren, piensen. No, está bien. Para mí la rata. Lobos. Está lleno de ratas. No, chicos, es rata 100%. La rata es un... 100%. Bueno, puede ser. Típico es el elefante. Típico es el elefante. Bueno, vamos con rata. Porque son calentones. Vamos con rata. Vamos con rata. Vamos con rata. Frena la discusión. Bárbara Simons. Es que, chicos, de una le dijimos todo, es obvio. Hay uno de estos animales que entra en celo cuatro veces por año. Hay otro que entra en celo una vez por año. Hay otro que entra en celo cada 21 días. y la última opción cada cuatro días. Bárbaro. Sí, es la rata. Iván de Pineda. Y creo que ahí debe haber estado más o menos el tema de la respuesta. Yo, una cosa es gestación, pero el periodo es gestación y otra cosa también es el periodo de celo. Quizás eso me tuvo un poquito así como de pensamiento. Yo coincidí con los chicos, con la B, con la rata, porque el elefante tiene unos periodos de gestación más largos, junto con las ballenas y los animales de gran tamaño. Y no queremos cruzarnos un elefante en celo. La respuesta correcta, Rata. ¡Sí! Entonces, festejan y toman 4.000 pesos en el escalón número 5 para ir al escalón número 6. Ezequiel Ror, Barbara Simons, Silvia Pereira Iraola, Solana Gassi Baile, Catalina Solá, Ariela Koren Basser. La pregunta ahora para ir al escalón número 6. Están a 3 del octavo. Tienen acumulados 10.000 pesos. La pregunta es, ¿cuál es el dominio oficial para las páginas de Internet de Japón? ¿Contra quién van a jugar? Iván, tipo reviajado, se va a vivir en Japón, no olvidate, vamos con Juan. Sí, Juan, obvio. Bueno, pero el vivió en Japón, con su modelaje. Ya está la C, aparte, les digo. Las opciones son... Estás una boludez. Esperá que venga las opciones. .jp .ni .jp .jn o .ja No les conviene decir antes de que elijan, por más que piensen o descuenten, les parezca fácil a ustedes, porque... O sea, lo pueden hacer, claro, no les conviene. No les conviene. No sé por qué, ni. Me suena a ni. Ni. Es ni para ni. Por ni qué. O sea, eso no se dice en a sí mismo Japón. O sea, Japón. En el Japón lo llamamos fuera del mundo. Sí, para mí también. J.P. A la chance. Para mí es o ni o... Para tampoco. Para mí es ni. Para mí es ni. Ni idea. ¿Jano? No, ellos no se llaman a sí mismo Japón. La verdad que ni idea. Y por las marcas, chicos, todas las marcas que pasan con ni. Dale. Vamos con ni. No hay un ni. Claro, ni. Vamos con ni. Vamos con ni. Yo también creo que sí. Respuesta B. Punto N.I. Esa es la opción que eligen. ¿Juan Di Natale? Yo no lo sé, Guido, pero fui por el mismo razonamiento que los chicos. Pensé en ni pon ni que y y fui por ahí, por la opción B. Punto J no es. Punto J.N. no es. La correcta. JP. No. Lo dije. Pero ven que no confían en mí. Me dije JP de movimiento. No, bueno. Bueno, habla más fuerte. Punto peronista tomó Japón. Imponete, dale. No puedo creer. Pelo. Pare, no bajamos. Igual no bajamos. ¿No bajamos? No, porque también perdió. La pregunta. La pregunta ahora es. ¿El nombre de qué prócer lleva actualmente la Biblioteca Nacional, cuyo edificio principal se encuentra sobre la calle Agüero de la ciudad de Buenos Aires? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién? ¿Contra Iván? Me parece que contra Iván porque Juan sabe mucho de historia. ¿Contra Iván? Contra Iván. ¿Ves esto de historia? Las opciones son Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento o Mariano Moreno. ¿El nombre de qué prócer lleva actualmente la Biblioteca Nacional, cuyo edificio principal se encuentra sobre la calle Agüero de la ciudad de Buenos Aires? Rápidamente, elige Iván de Pineda. Para mí, Bernardino, chicos. Para mí también. Me reba a ver Mariano Moreno. Para mí es Mariano Moreno. Mi beso era Mariano Moreno. Para mí es Mariano Moreno. Para mí es Bernardino. Pero tiene que haber después de... Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué te da la sensación de esa cosa, Mariano Moreno? No, es una sensación. Sarmiento es obvio que no. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es una obviedad. No. ¿Ves qué? No, para mí es Sarmiento. Para mí es Mariano Moreno. Por los cuadernos de Rivadavia. No, pero nadie tiene la certeza. No le suena. No le suena. Paren, tiene que ser alguien. Sí, pero... No, si Vitor no. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Atención. Alguien que haya... Wow, wow, wow. Más pensamiento, más filosófico. O Mariano Moreno. Yo voy por Mariano Moreno. Que elija a Dariela. Yo también me la juego. Me la juego. No sé si para... Yo estoy con... No, no, no. Mucha presión, chicos. Con Mariano también. Mariano. Sí, re. Vamos por Mariano. Sí. Barbie, ¿vos? Bueno, voy con mi equipo. Mariano Moreno. Mariano Moreno. Vamos con Mariano. Dicen... No, no estoy. Como dubitativa. Iván de Pineda. Voy a coincidir con los chicos, con Mariano Moreno. Y lo que uno se pregunta es qué hubiese pasado si no hubiese dejado la vida en ese viaje que emprendió y hubiese vivido en los largos años que hubiese sucedido con muchas cosas de la Argentina. Yo voy con la de Mariano Moreno. Bueno, Mariano Moreno fue uno de los pensadores más importantes de los tiempos de la Revolución. Uno de los ideólogos más importantes. Una de las personas que más en clara tenían qué es lo que querían para el territorio que se iba a conocer como la Argentina. Porque eran Provincias Unidas de Río de la Plata, un virreinato. Y, bueno, las teorías de lo que sucedió con Mariano Moreno en ese viaje cuando emprenda y se sube al barco son muchas. Desde que fue asesinado hasta otras tantas. Entonces... La respuesta correcta... Mariano Moreno. ¡Excelente! ¡Vamos, Mariano! Che, menos mal que no lo elegimos a Bernie. ¡No, no, no! Ahí están entonces, en el escalón número 6. ¡Vamos! 15.000 pesos, vamos. Tuvieron infusión en algunos. Vamos, Tilo y meté todo ahí. Opiniones divididas, pero... ¡Metén la mosca! Fueron eligiendo bien y cuando se equivocaron... No pasó nada. Están a dos del octavo. ¿Vos querías ser una chica Jugate Conmigo? Sí. ¿Querías trabajar en Jugate Conmigo? Sí, no quiso. Sí, era el sueño. Me sabía todas las coreos. Me llamo Juan, soy tu vecina del octavo B. Todo, 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 todo. Fui a ver todos los Jugates Conmigo, a todos los teatros. Iba a las grabaciones y le rogaba a mi hijo que por favor me metiera en Jugate Conmigo y nunca una chance. Me decía, no, seguí estudiando. Prepárate, prepárate. Hacía las coreos. Las tenía todas. Jugate Conmigo, Danny, Danny, jugué todas. Me faltaba el café. La pregunta ahora... La pregunta es... ¿Cuál de estos nombres corresponde al estrecho que separa las dos islas principales de Nueva Zelanda? ¿Contra quién van a jugar? Insisto, vamos con Juan. Juan. Las opciones son... Estrecho de Cook, Estrecho de Wellington, Estrecho de Shervis o Estrecho de Black. Qué bravo. Bueno, yo tengo a mi... Wellington seguro que no es. Ah, yo me sé que sí. No, Wellington no es. No hubiera tirado Wellington. Yo hubiera tirado Wellington en Nueva Zelanda, no son los All Blacks. Digo, no estoy Estrecho de Black por algo. No, no tiene nada que ver. No, no sé. A veces las obviedades, o sea, con lo que parece obvio... No sé, yo me tiraría por Shervis o Black, no sé. Pero no tengo idea, o sea... A mí me suena a Cook también. A mí Cook me suena como de algo... Por la mano. Por los vestiros. Por cocinar, por cocinar. Porque por ahí era alguien de Nueva Zelanda, ¿entra vez? No sé. Para mí es Wellington. No, no. ¿Por qué te vas a hacer con Wellington? Bueno, porque, no sé. No, no, no. ¿Por el coso Wellington? No, chill. Ahora, pensemos... Votemos. Votemos. A mí también me da Cook. Yo voto por Cook. Sí, seguimos el Bochy. No, no, no. Mucha presión, no, por favor. No tengo idea. Presionate, presionate. No tengo idea. No, para. Yo quiero saber algo. Lo de Estrecho de Black, tu teoría era Estrecho de Black. No, pero solamente por esa conexión, pero nada que ver. O sea, no está mal. Es la única lógica que le encuentro. Pero puede ser con trampa, por lo que soy Black. Claramente, puede ser con trampa. Bueno, vamos con Book. Porque, sí, me parece, sí. Vamos con Cook. Bueno, vale, dale. Vamos con Cook. Dale, yo le tiraría Cook. Pará, pará, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque Wellington queda descartado. El All Black para mí es una vida como que me da trampa. A mí no me suena. Seguro que es este. Para ahí, Yervis. Típico que es Yervis. Yervis, para mí, Yervis. ¿No? Para mí es Cook. Bueno, dale, vamos con Cook. Bueno, no sé. Para mí, Yervis. Hagamos tetetí. Si vos tiras de pelo, tijera. No hay una monedita para tirar. Estoy entre Cook o Yervis. Ay, Sol, pensá, pensá si vos sabés un montón. A ver, no tiene que sonarnos porque no es un lugar del mapa que conozcamos de memoria. Digo, cuanto menos era Yervis, quizás. ¿Cuál de estos nombres? Correjo en el estrecho que se para las dos islas principales de Nueva Zelanda. En el peor de las casas de que se vemos, Juan. Y bueno, sí, no, no va a pasar nada. Bueno, chicos, tranquilo. Hasta ahora venimos. Tranquilo, no va a pasar nada. Tranquilo. Para mí es Yervis. No, no, no. Conservan las tres vidas. Ah, listo, dale. Bueno, vamos. Dale, dale. Bueno. Yo te banco, te banco, Barbie, pero no sé. No tengas algo mío, si no lo sabemos, o sea. Ahora me mato si es güelito porque fue la primera que descarté. Vamos con Cook. Sí. Dale. ¿Quién es Yervis? ¿Alguien sabe? No, no. Yervis Cocker. No sé. ¿Vos lo conocés? No, no, no. Vamos con Cook. No sé. Cook. Cook. Estrecho de Cook. Recordaban a los All Black. Se juegan por lo que dice el fotógrafo. Ezequiel Roro. Bochi le dice Silvia Pereira irá hola. ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? ¿Que era como el Bochi? No, el Bochín es ella, es Ariela. Aparentemente. Ariela, él no estaría siguiendo. Es la intelectual. No, él es fotógrafo. Él es creativo. Él es bárbaro, pero... Pero no, no. ¿Juan Di Natale? Sí. ¿Cómo costó, no? Decidirse. Yo coincido con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pero por lo menos. No garantía nada. Pero bueno. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Vos que el resto del mundo, que te conocés del mundo entero, si no la sabés. Linda presión. Sí. Decí. La persona que reclama este territorio de Oceanía, bueno, Australia, Nueva Zelanda, la ciudad de Norfolk, Pitcairn y demás, para la corona británica es el capitán James Cook en el siglo XVIII, y yo hubiese coincidido con ambos con la A, estrecho de Cusco. La respuesta correcta, estrecho de Cusco. A pura sonrisa, los amigos, a pura risa. No, 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 vos no. Bueno. Vamos, yo les lo sigo. Llegan al escalón número 7 con tres vidas. Qué grosso, en serio. Con discusión. Vamos. Vamos. Con sensaciones están en el octavo. Vamos. Era obvio que la de última era una obviedad. Si contestan bien, tienen 36.000 pesos, que no se los saca nadie y están en la final. Llegó bien. En la final. Hoy salimos de coda. Colégio. Chicos, concentremos. Bárbara Simons, que te enamoraste de un loco mía. Cierto, sí. El rubesito era facherito. Había 10 cuadras de cola de chicas desesperadas y claro, yo entré y todas me querían matar. Y tuve mi primer cara a cara, mi encuentro, y desde ese día fue un antes y un después en mi vida. ¿Y tu papá qué te decía? No, estaba chocho que había cumplido el sueño a la nena de conocer al loco mía rubio. ¿Qué será el loco mía? No lo sé dónde quedó el loco mía ni las botas tampoco. Volvieron, ¿viste? De hecho, miraron a Argentina hace poco. Volvieron. Sí, el rubio no sabemos si murió o qué, porque el rubio no volvió. ¿No volvió? ¿Sabés cuál era la bebida favorita de los loco mía? ¡Jugo! Muy bien. Está bien, está bien. Es muy buena esa la cartera. Palmas. Mirá, te aplauden todos, Iván. La pregunta ahora para llegar al escalón número 8. La pregunta es... ¿En cuál de las actuales comunidades españolas fue asesinado Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Contra Iván. Contra Iván. Ni lo dudamos. Las opciones son Cataluña, Andalucía, Extremadura o Valencia. ¿En cuál de las actuales comunidades españolas fue asesinado Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936? Rápidamente elige, Iván de Pineda, no se complica. Para mí Valencia, Andalucía, Andalucía no, muy al sur, me suena que no estaba ahí. ¿Extremadura? 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 ¿Dónde es Extremadura en el mapa? O sea, Cataluña... ¿Es que yo no estaba? Él escribía en español. ¿Qué te pasa, boludo? O sea, que tiene que ser... Cataluña no. Para mí Valencia. Para mí Valencia. Mi instinto dice Valencia. No, yo la sigo ella y a Solana que tiene mi instinto. Ay, la presión. ¿Extremadura? Valencia. ¿Extremadura alguien sabe en el mapa dónde? Valencia. Para mí Valencia. Para mí Valencia. Paren, paren, en Valencia también hay un dialecto como valenciano. Bueno, igual donde murió no significa donde él es muy bien. No, no, por eso. ¿Y qué pasa si vamos por la que menos quizás confianza le podemos llegar a tener? ¿Van a ver por qué? Cataluña queda descartado. No, no, bueno, el otro no lo expliqué. Pará, pero si ella está diciendo con tanta seguridad... Yo enseguida sentí Valencia. Yo la sigo a Sol. Ni bien, yo sentí Valencia. Yo iría con la que menos sensación le puede llegar a ser la correcta. Que a veces es ese tipo de... Bueno, Extremadura. ¿Extremadura? ¿Sabés que yo? Yo Valencia... No sé por qué. No me pregunten, no sé dónde queda, en qué... Bueno, vamos por Cataluña que no la dijo nadie. Para nadie y ya. No, no, Cataluña no. No, no, no. No, 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 no. Yo iría por Extremadura. Yo no tengo ni idea. No tengo idea, pero para mí es Santa Lucía. Pero bueno, Alex te va. Pero pará, 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 pará. ¿En qué se basan? ¿En qué te basás en Valencia? No, nada. Lo mío acá... Yo me baso. Me baso en el instinto. Sol, vos decís Valencia. Yo sentí Valencia. Yo lo sentí en el cuerpo. Yo lo sigo en Solana. Yo te digo, ella vibra. Bueno, dale. Si vibró eso, vibró. Vibró, vibró Valencia. Yo tengo la sensación. No, no quiero que no toquemos en la sensación. A ver, Barbie, ¿tu sensación cuál es? Mi sensación es eso. A mí la percepción es que es Extremadura. A veces lo que uno a menos se imagina... Bueno, Barbie, tenemos... Yo no sé cómo alguien se imagina algo. Por eso, justamente. Vamos con eso. Y por qué es la única rara, justamente. Rara. Rara que no seleccionaríamos, ponele. Bueno, dale, tirate con esa. No, 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 pará. Si contestamos esto, ya tenemos 36 Lucas adentro y no los quita nadie. Andale, tía. No, si la contestás. Por eso, si no la contestás, no. Es un poco cuestión de suerte, así que juguémosnosla. ¿Madura? Dale. No, Valencia. Hagámosle caso a Solana. Para mí es Valencia o Andalucía. Yo tengo un feeling de que salga de caso a Solana. Qué mal la estoy pasando. Pero bueno. Andalucía para mí no es, chicos. No, Valencia. No, dale. Para mí es Extremadura. Vale. Para mí es Extremadura. ¿Por qué decís tanto, Extremadura? Y porque... Porque es media rara en el... Como es lo raro en el comparación al resto. Pero ¿qué es de raro, Extremadura? Que es como... ¿En cuál de las actores de comunidades españolas fue asesinado Federico García Lorca? ¿En cuál de las actores de comunidades españolas fue asesinado Federico García Lorca? Esto de 1936. Pará, pará. Pará. Cataluña. Vamos por Cataluña. No, no. Paren, paren. Sí. 36, no sé. Por la guerra civil. No sé. Me suena. Quizás. Bueno, dale. A vos te está sonando todo. Está bien. Me suena todo. Sí. Sorry. Estoy muy perceptiva. Pero bueno. Ya, a mí no me suena nada esto. Elijan ustedes. Cataluña. Cataluña. Bueno, pero es que acá no hay... No, no, no. Hay vos dos. Unánime. Si le hacemos caso a... Cada uno decimos una. Mucha presión. No sé. Mucha presión. Bueno. Yo a Extremadura. Dale, Barbie. Decí vos. No, no. ¿Vos? Dale, dale. No, está bien. No la sé. Yo a Cataluña. Pero Valencia... Esa que claro, todos tenemos... Yo a Iván de la Lucía. Bueno, definen Cata y Silvita. ¿Qué votan? No, guau. Sí, voten. Sí, voten. Dale, voten ustedes. Yo a Cataluña. Dale. Bogotá, otra y en Patrimonio. Bueno, dale. Vamos por Cataluña. No, bueno. No sé, ni idea. Pero Barbie dice que es Extremadura. Bueno, dale. Cuando alguien está muy seguro. Dale. Extremadura. Extremadura. Todas las opciones repasaban. Nadie se basaba en nada. Decían entre ellos... A pura intuición, eligen la opción C. Extremadura. Decía Bárbara Simons. Andalucía. Decía Ezequiel Ror. Cataluña. Ariela. Koren Basser, la periodista. No se ponían de acuerdo. Iván de Pineda. Qué grande Federico García Lorca, uno de los grandes dramaturgos de la historia y sobre todo de España, contemporáneo. Tantas obras que han dejado tanto Bodas de Sangre, una de ellas. Y yo creo que a Federico García Lorca lo encontró su muerte en la comunidad andaluza. Pero mirá, Ezequiel. Ezequiel imponente. Juan, dinatales, ¿qué hubieras contestado? Habría coincidido con Iván. Creo que fue en Andalucía donde mataron a Federico García Lorca. La respuesta correcta. Andalucía. Ay, ese es. Retroceden un escalón. Chicos, chicos, chicos. Venía metiendo la respuesta, Ezequiel Roar. Yo quiero que miren esto. Yo quiero que miren esto. Yo quiero que miren esto transmitido. Se les vacía el maletín. Sí, obvio. Pero quiero que miren eso. No, boludo, yo te apoyo si me mirás. Les digo, aflojen con las sensaciones y los sentimientos. Sí, tienen dos vidas, 7.000 y 8.000 y la final por 100.000. La pregunta ahora es, ¿cuál de estos ex-pilotos de Fórmula 1 fundó su propia compañía aérea y le puso su apellido al nombre comercial de la misma? ¿Contra quién van a jugar? Contra Juan. Contra Juan, ¿no? Vamos, Juancito. Está aburridísimo. Las opciones son, Alan Prost, Nicky Lauda, Graham Hill o Jack Brabant. Y le puso su nombre. ¿Cuál de estos ex-pilotos de Fórmula 1 fundó su propia compañía aérea y le puso su apellido? ¿Alguien le suena? Al nombre comercial de la misma. No, no, creo que no. Yo odio volar, chicos, no sé. ¿Cómo se muere quemado eso o algo así? Graham Hill me suena, no me suena a compañía aérea. ¿Y cualquiera de los dos? ¿Cualquiera de los dos de abajo? Brabham, Brabham. Hola, hola. No, Alan Prost para mí ni en pedo. No, Gil, para mí Brabham. Acá nadie tiene certeza de nada. No, no, por supuesto que no me suena. Como en casi todo, salvo la de la vinchuca, nadie tuvo certeza de nada. Y la rata. Pero llegamos a ver, llegamos al séptimo. Para mí. Sin certeza de nada, mirá dónde vamos a ver. A ver, ojo con ese, escuchémoslo a ese. No, no sé por qué. Tampoco lo vamos a escuchar tanto. Tampoco me escuché tanto. A mí me suena mucho a Graham Hill, el tema es que no me suena a compañía aérea. No, claro, piensen en aviones. Yo odio volar, ¿saben? ¿Cuál de estos ex-pilotos de Fórmula 1 fundó su propia compañía aérea? Y le puso su apellido al nombre comercial de la vinchada. ¿Pero alguien conoce alguna línea aérea que se llame Brabham o Gil? ¿Por ahí es privada? Claro. Sí. Ah, por supuesto. Son líos. Ah, por supuesto. Brabham será. Fly Friday. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Brabham. ¿Y por ahí fue Nikki? ¿La de él? No, Nikki ni pedo. ¿Nikki murió quemado? ¿Nikki murió quemado? Y Alan Prost tampoco. ¿Lauda Eyre? No. ¿Rothman Eyre? Gil Eyre no. ¿Rothman Eyre? ¿Rothman Eyre? Es muy complicado. ¿Rothman Eyre? ¿Rothman Eyre? ¿Rothman Eyre no pega? ¿Rothman Eyre no pega? ¿Rothman Eyre no va? Si fuera la 10 hubiera cambiado el nombre. Bueno, igual le hubieran puesto Eyre, se llame como se llaman, que no peguen. ¿Rothman Eyre no puede llegar a ser? Para mí es Alan Prost. Básica, no sé. Yo estoy con ese. Yo estoy con ese, pero no sé. Para mí es Graham Hill. Va, qué pesada. Entre la A y la D. Bueno, no me pregunten entonces, chicos. Bueno, vamos con la A. No sé. La A o la D. ¿Alguien dice B o no? ¿Para cuáles son las dudas? Yo decía la D. Ah, bueno, chicos, no empecemos a retroceder. Es la A, para mí es la A. Bueno, vamos con la A. Vamos con la A. Le debemos confianza. A mí la C. Le debemos un voto de confianza. Le debemos un voto, sí. Sí, no importa. Perdón, con la A. Alan Prost. Alan Prost. Alan Prost. Sí, si no recuerdo mal, Brabham dio nombre a una escudería de autos de Fórmula 1. Me parece que incluso Reutemann lleva a correr en los 70 en uno de ellos. Y para mí el que creó su propia línea aérea fue el austríaco Nicky Lauda, que no muere quemado. Sí tuvo un gravísimo accidente, se quemó mucho del cuerpo, la cara, quedó desfigurado, pero volvió a correr después y creó su propia línea aérea para mí. Es opción B, Nicky Lauda. Lauda, Irlen. La respuesta correcta. Era lo más comercial, era lo que más comercial sonaba, te digo, ante Frost, Irlen, si lauda, Irlen, etc. Así que se había muerto. Nicky Lauda. No, qué denesión bajaron. Contesta bien, Juan Di Natale. Retroceden, otro escalón. Es un drama. Con igual el maletín estaba vacío, chicos. Ahí del octavo estaba, el Ezequiel Roar, Bárbara Simons, Silvia Pereira, Iraola Solana, Gassie Baile, Catalina Solá y Ariela Koren Basser. Los amigos retroceden. De barrio, pueden desaparecer. De barrio. La pregunta, ahora una vida tienen, pueden llegar al ocho. Venían derecho hasta el escalón número siete, una vida. En una sola vida, nos vamos sin nada, como vinimos. Va, va. Las chicas estuvimos ahí a pasitos de la general. Y bueno, paren, paren, que no dejan. Pero ahora hay que ir de Extremadura. Tranqui. La pregunta ahora es, ¿qué célebre escritor argentino fue pariente lejano de Francisco Narciso de la Prida, presidente del Congreso de Tucumán, al declararse la independencia en 1816? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra Iván? ¿Contra Iván? ¿Contra Iván? ¿Contra Iván? Sí, Iván. Son dos imbatibles, es la realidad. O sea... Es un mundo difícil. Bueno, vamos con vos. Es jodido. Es complicado. Es un mundo difícil. Las opciones son... ¿Fue pariente lejano de Francisco Narciso de la Prida, Julio Cortázar, Manuel Mujica Lainez, Adolfo Bío y Casares o Jorge Luis Borges? ¿A qué les... a ver qué te suena acá. A ver, paren, 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 que Iván no tiene ni idea. No, bueno, tanto que no tenga ni idea lo dudo. No, o Bío y Casares o... Chicas. Calla este sol. No. ¿Por qué? ¿No? ¿O Mujica Lainez? Para ahí, Mujica Lainez. Mujica Lainez. Para mí también, Mujica Lainez. Bueno, 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 bueno. No he sido todavía. Pero si está sin saber él. Bueno, no digamos nada. Bueno, igual no sabemos nada, chico. No, no he elegido. No, no he elegido. Tiene que le estuviéramos tirando la punta. Y fue medio... Fue medio tate tique hizo. Sí, 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 sí. Bueno, decidamos. Pero, chicos, si perdemos esto, ¿nos vamos? Sí, es la última vida. Ah. Están fuera de juego. Qué bárbaro, ¿no? Estamos también. Sí. ¿Cómo te cambia la vida en un segundo, no? Estamos ahí. Un día estás allá arriba y otro día... Y otro día... En el cuatro, en el cinco. Estamos ahí, ya, coronándonos la final. Los chicos. Volvemos al fondo. ¿Quién hubiera dado un peso? Bueno, ¿por qué no pensamos... Bueno, ¿por qué no es Mujica Lainez o Mujica Lainez? Julio Cortázar. No, final de juego. Para mí también. Es Mujica Lainez o Mujica Lainez. Para mí es Mujica Lainez. Bueno, Mujica Lainez. Chicos, ella es... O sea, este fue... Debute y despedida. Es ahora o nunca. Es a todo o nada por los ocho escalones. Bueno, igual lo que pensemos no lo vamos a sacar. Sí, va a ser distinto. Bueno, vamos con Mujica. A ver, espera, ¿qué va a decir algo? Ya teníamos las vacaciones armadas, te lo juro. Nos íbamos todos de vacaciones juntos. ¿Y Mujica Lainez también? Sí, no. ¿Qué qué? No, no, no. No, pero decílo. No, 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 no. Te juro que no es para decir. Segurísimo. No, no, no se puede decir. Ya está. Eso bien, ya está. Bueno, Mujica. Vamos con Mujica. La B. Vamos. Dios, la B. Mujica Lainez. Algo iba a decir la diseñadora gráfica. Dice, no se puede decir. Claro, tienen los micrófonos. Yo escucho por el retorno. A ellos se les hace más difícil. Eligen Manuel Mujica Lainez. Era típico. Juan Di Natale, ¿qué hubieras contestado? Típico. Confieso, Guido, que esto no lo sé. Descarto, estoy contento de aprenderlo hoy, de todos modos. Descarto a Cortázar y a Borges. En principio me parece que no es por ahí. Mi duda estaba entre Mujica Lainez y Vioy Casares. Y los voy a acompañar. Y bueno, y hago el wow, wow, wow con ustedes y les va bien. Igual no, Lene. Si ganamos, invitamos a una cena, Juancito. Bueno, pero me da cuenta de eso. ¿Iván de Pineda? Vacío. Yo también tengo bastantes dudas. Yo me incliné por otra opción. Es durísimo esto. Yo creo que la persona que tiene un parentesco lejano con Narciso de la Prida, la persona que dirigió el congreso en Tucumán de la Independencia, 9 de julio de 1816. Creo, para mí, no estoy muy seguro en esta, pero creo que es Jorge Luis Borges. Se basa... ...en la pregunta que yo hice oralmente, claro. Que célebre escritor argentino fue pariente lejano de Francisco Narciso de la Prida. Después se acota por la gráfica, pero se ve completa presidente del congreso de Tucumán. Al declararse la independencia en 1816, elige a Jorge Luis Borges. ¿La respuesta correcta? Jorge Luis Borges. Contesta bien, Iván de Pineda. Chau, chau, adiós. Yo sabía que era Jorge. El aplauso, gracias a Jorge. Para estos buenos amigos, Bárbara Simons, Ezequiel Ror, Silvia Pereira era hora, Solana, Gassie Baile, Catalina Solá, Ariela Coren Basel, estuvieron ahí. Ahí, en el escalón número 8. ¡Qué lástima! Ahora, José Campos, director de Defensa Civil, bombero voluntario. Marina Martínez Menjide, abogada. Tiene un máster en Derecho Ambiental, es bombera voluntaria. Carolina Galarza, médica y bombera voluntaria. Luisa Pud, conductor, productor de radio, bombero voluntario. Antonio Antonella Plastina, licenciada en Nutrición y bombera voluntaria. Daniela Bain, licenciada en Comunicación Social. Y Javier Ferlicé, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Abogado, ¿se conocen de la profesión? Sí. La primera pregunta, entonces, para ustedes. La pregunta es... ¿En qué país se encuentra la ciudad de Oporto, célebre, entre otras cosas, por su producción de vinos? ¿Contra quién van a jugar? Con Juan. Con Juan. Con Juan. Con Juan. Con Juan Di Natale, me dice. José Campos, director de Defensa Civil. Buena suerte, equipo. Gracias. Gracias. Las opciones son España, Francia, Portugal o Italia. Tiene que elegir primero. Le sugiero que antes, aunque descarten que la conteste correctamente, conviene no decir nada. Ahora sí. Bueno, a ver, para Portugal. Portugal, Portugal. Portugal. Juan Di Natale. Sí, coincido con ustedes y tengo entendido que el Oporto nace medio por accidente, ¿no? De hecho, que queda como almacenado de más el vino ahí en unas barricas y bueno, y se endulzó. Opción C. La respuesta correcta, Portugal. Excelente. ¡Bien! Bien, entonces. Ahí están, mil pesos. Toman. Agarran los mil pesos. Vamos, cajera. Muy bien. La pregunta ahora para ir al escalón número 3. La pregunta para ustedes. La pregunta es... ¿Cuál de estos exjugadores de fútbol de Primera División no era apodado Colorado? ¿Contra quién van a jugar? Iván. Las opciones son... Federico Lusenhoff, Facundo Saba, Carlos McAllister o Pablo Rochen. ¿Cuál de estos jugadores de fútbol de Primera División no era apodado Colorado? ¿No le decían Colorado a Federico Lusenhoff, a Facundo Saba, a Carlos McAllister o a Pablo Rochen? El Colorado... Facundo Saba es el Colorado Rochen. Es la última opción de Rochen. Pablo Rochen. Pablo Rochen contesta. Lo dice José Campos, director de Defensa Civil, bombero voluntario. ¿Iván de Pineda? ¿Cuánto Colorado junto? Tenemos al Colorado Lusenhoff, Rosario Central, San Lorenzo. El Colorado Saba, creo, jugó en gimnasia y en Racing. Bueno, el Colorado McAllister en Boca. Y Pablito Rochen jugó en Independiente y que yo sepa no era Colorado. O no es Colorado, perdón. La camiseta lo era, ¿no? La camiseta lo era. La de... La respuesta correcta, Pablo Rochen. Muy bien, entonces, José Campos, director de Defensa Civil. Marina Martínez Benjide, abogada. Tiene un máster en Derecho Ambiental y es bombera voluntaria. Carolina Galarza, médica y bombera voluntaria. Luis Apud, conductor y productor de radio, bombero voluntario. Antone Laplastina, licenciada en Nutrición, bombera voluntaria. Daniela Vain, licenciada en Comunicación Social. Javier Ferlicé, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Es abogado. La pregunta ahora es... ¿Qué día de 2007 nevó por última vez en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué día de 2007 nevó por última vez en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Iván. Las opciones son... 7 de julio, 8 de julio, 9 de julio o 10 de julio. Tienen que elegir primero, Iván de Pineda. 7. 7, el 7 de julio. ¿El 9 de julio? Es la última vez que... 9 de julio. 9 de julio. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con ustedes. Me tocó llegar de viaje ese día. Venía de un festival de cine en Karlovibari, en la República Checa. Y llegué con nieve y no lo podía creer. La sé, coincido con ustedes. Muy bien. La respuesta correcta... 9 de julio. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahí está entonces. Muy bien, vamos por nuestra causa. 6.000 pesos entonces. La pregunta ahora... La pregunta es... ¿Con qué seudónimo se conoció a Otto von Bismarck, considerado uno de los artífices de la unificación alemana del siglo XIX? Sí o sí con Juan Di Natale. Ya eligieron dos veces seguidas a Iván de Pineda y las opciones son... El canciller de hierro, el canciller guerrero, el canciller de la paz o el canciller de oro. ¿Con qué seudónimo se conoció a Otto von Bismarck, considerado uno de los artífices de la unificación alemana del siglo XIX? Bueno, para mí... Para mí es el C. Es el canciller. Yo no sé si es el de la paz, porque me parece como medio obvio. Para mí es el canciller de hierro, pero puedo estar equivocada. ¿Y hierro? ¿La paz? Luis. Tranquilo, pensemos. A veces lo obvio es... Es lo correcto. Bueno, vamos por eso. No, 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 tratemos de... José. Somos siete, no puede haber empate. Sí, no, pero puede ser el de la paz. Votemos. Yo iría por el C. No, no estoy seguro. Refiere... ¿El C? No, el A. El A. ¿Ustedes? El A. Vamos, el A. ¿Listo? Vamos. A. Sí. A, reyemos. La opción A, canciller de hierro. Canciller de hierro, entonces. con democracia entre ellos la mayoría eligen la A. Juan Di Natale. Sí, con muchas dudas, pero los acompaño en esta opción. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Hubiese coincidido con ambos el hombre que ayudó a crear el segundo Reich en Alemania. El canciller de hierro. La respuesta correcta. Canciller de hierro. ¡Excelente! La democracia, la democracia nos ayuda. ¿Qué genera? ¿Cómo vamos? Fantástico, venimos acumulando bien. ¿Quién de ustedes se enamoró de su pareja solo escuchando la voz por Handy? ¿Así? ¿Te enamoraste por walkie-talkie? Por la voz, exactamente, porque era nuestro despachador de ambulancias y bueno, después lo pude conocer, nos enamoramos y bueno. ¿Y te coincidió la voz con...? La voz con la persona y bueno, entré a Bomberos justamente conociéndolo ahí. La pregunta ahora, la pregunta es... En las fracciones matemáticas, ¿cómo se llama el número que indica en cuántas partes iguales se divide el entero? ¿Contra quién van a jugar? ¿Con Juan? Las opciones son dividendo, numerador, cociente o denominador. En las fracciones matemáticas, ¿cómo se llama el número que indica en cuántas partes iguales se divide el entero? Tiene su opción, ¿Juan Di Natale? ¿Denominador? 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 Mi marido, si contesto mal, me mata. ¿No es el denominador? No, es el denominador. ¿Común denominador? ¿Denominador? 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 Sí. ¿Denominador? ¿Juandi Natale? Yo fui por la misma, pero ahora estoy dudando si entendí bien la pregunta. ¿Denominador? Por denominador, no sé si estamos hablando del número de arriba o del de abajo. Yo fui por el de abajo. No sé. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Hubiese coincidido con ambos, con Denominador. La respuesta correcta, Denominador. Muy bien. Entonces, ahí es Calón. Número 6 tienen 15.000 pesos, conservan. Me siento como rica. Las tres vidas. Vamos, vamos. La pregunta, ahora. La pregunta es... ¿Cuál de estas frases en idioma italiano significa buenas tardes? Sí o sí, con Iván de Pineda. Ya eligieron dos veces seguidas a Juan Di Natale. Y las opciones son... Buon sedici, buon pompino, buon dimenticato o buon pomericcio. Buon sedici, buon pompino, buon dimenticato o buon pomericcio. Buon pomericcio. Para mí también es la D, pero no sé por qué. Estoy haciendo vergüenza de mi nacionalidad. Me suena el pomericcio como que es el horario de la tarde. Sí, yo creo que es el horario de la tarde. Por la fecha, será el buen día. No sé por qué, pero... No sé si es un quichua, capaz. Esto no es en quichua, nos arruinó. Tampoco en guaraní, que yo soy de la zona, así que no sabemos. Vamos por la D. Vamos por la D. La opción de buon pomericcio. Buon pomericcio. Iván de Pineda. A ver, sedici es el número 16. Dimenticato es haberse olvidado. Pompino no lo voy a decir porque me da mucha vergüenza. Pompino no es tarde. Que yo sepa, no es tarde, Pompino. Uno puede hacer cosas más tarde o más temprano, pero Pompino tiene que ver con una práctica sexual. Divertido. Bueno, libre interpretación. Y voy a coincidir con ustedes, con la D. Buon pomericcio. La respuesta correcta, buon pomericcio. ¿Quién es? Entonces, en el escalón número 7, José Campos, director de defensa civil, bombero voluntario. Marina Martínez, Mejía, abogada, bombera voluntaria. Carolina Galarza, médica, bombera voluntaria. Luisa Pud, bombero voluntario. Antonella Plastina, licenciada en nutrición y bombera voluntaria. Daniela Bain, licenciada en comunicación social. Y Javier Ferlice, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Tienen 21 mil pesos y contestan bien esta pregunta. 36 mil que no se lo saca nadie a los bomberos. Voluntarios, ¿alguna vez fueron a un incendio y estaban muy preocupados por las características que pensaban que tenía el incendio y al final alguien se estaba cocinando un bife de chorizo? En mi pueblo, sí. Un domingo, yo vivo en Añatoya, Santiago del Estero. Y convocan, llaman a la policía del cuartel, informando de un incendio de una vivienda a las 10 de la mañana de un domingo. Domingo santiagueño, bueno, imaginen cómo son. Entonces llegamos, era a casa de un pariente, salía un humo blanco con un color y características que nos hacía presagiar a alguna persona que se había quemado. Salían humos de las hendijas, digamos, de puertas, ventanas, de algún vidrio que pudo estar roto. Añatoya, una ciudad pequeña. Si bien hay 40.000 personas, pero bueno, ese era menos. Y estaba a la mitad del pueblo y la televisión ahí. Entonces mandé como jefe a hacer la primera investigación, la evaluación del lugar. Hicimos, rompimos un poquito para mirar, es imposible ver porque era todo humo, humo en lo que era la cocina de la casa de mi pariente. Entonces tuvimos que derribar la puerta y cuando entramos estaba el compa ahí, en la mesa, porque llegó del baile, boliche, no sé dónde. Mandó un bife para antes de dormir y se durmió y esto, obviamente, y no se murió asfixiado, pero por aquellas, ¿no? Mucha suerte y los vecinos bien. Así que, nada, y el bife quedó chiquito, negrito. Chiquito. Tuvo que ventilar toda la casa, hacer todo un trabajo ahí, técnico ahí. Pero bueno. Estos bomberos voluntarios a un paso del octavo de la final. Hacemos una cosa, nos vamos a un corte. Rápido, rápido el corte. En este día sábado, en los ocho escalones, ya volvemos. Vamos. Ahí estamos, entonces. En los ocho escalones a un paso, a un paso del octavo, los bomberos voluntarios ya tienen 21.000 pesos acumulados, 36.000. Si llegan ahora con esta pregunta, ahora para José Campos, director de Defensa Civil, para Marina Martínez Benjide, abogada, Carolina Galarza, médica, Luis Apud, conductor y productor de radio, Antonella Plastina, licenciada en Nutrición, Daniela Páin, licenciada en Comunicación Social, Javier Férlice, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. La pregunta para ustedes, para llegar al escalón número ocho, es... ¿Cómo se llamó la fallida acción de la dictadura militar argentina que a fines de 1978 tuvo como objetivo la invasión de Chile? ¿Contra quién van a jugar? Contra Juan. Contra Juan. Las opciones son... Esta fallida acción de la dictadura militar argentina que tuvo como objetivo la invasión de Chile en 1978, se denominó Operación Santiago, Operación Pinochet, Operación Soberanía u Operación Alameda. La opción de Alameda. Operación Alameda. Operación Alameda. Juan Di Natale. Sí, coincidí con ustedes. Opción de Operación Alameda. No tengo recuerdos precisos de esto, sí, obviamente, de la posibilidad de un conflicto armado con Chile en esos años, pero, bueno, me incliné por esta opción. Operación Santiago no es... Operación Pinochet no es... La respuesta correcta a un paso del octavo, como se llamó la fallida acción de la dictadura militar argentina que tuvo como objetivo la invasión de Chile. Operación Soberanía. Se equivocan todos. Así que en el mismo lugar, ahí quedan con tres vidas y a un paso del octavo de tener 36.000 pesos no se les vacía el maletín. La pregunta ahora, para ver si se da, si pisan el escalón número 8. La pregunta es... ¿Cuál de estos organismos tiene más países integrantes? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Las opciones son... Tiene más países integrantes la ONU, la FIFA, la OEA o la OTAN. Uno de los organismos tiene 28 países miembros. Otro tiene 35 países asociados. Otra de las opciones tiene 193 países. Y la última de estas cuatro opciones tiene 209 países asociados. La información que doy no está en orden, ¿no? Digo, la última no está necesariamente en orden. Es la FIFA, estoy seguro. Sí, la FIFA. Estoy seguro. Listo, vamos con la FIFA. Estoy seguro de la ONU. Listo, vamos con la FIFA. Opción B, la FIFA. La FIFA. Juan Di Natale, ¿qué hubieras contestado? Bien, la OEA es la Organización de Estados Americanos. La otra es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Obviamente, estas dos son las que tienen menos miembros. Y aquí estamos entre la ONU y la FIFA. Y es una especie de pulseada psicológica con la producción del programa. Que nos tiende esta... No es una trampa, ¿no? Pero es una duda muy difícil de resolver. Y yo creo que acá le pongo una ficha a la FIFA. Iván de Pineda. Yo coincido con ambos, con la FIFA. La B, para mí. En el caso de volver a equivocarse, todos quedan en el mismo lugar. La respuesta correcta... Pero hay un casco que tienen ahí. Ah, está bien. No lo usan. Ah, los ocho escalones, dice. Claro. Fundación. Fundación, los ocho escalones bomberos. Fundación de bomberos. Los ocho escalones. Para estar acorde y estar con ustedes, que también nos tratan y tan cordiales han sido al invitarnos. Y agradecemos que nos convoquen para esto, que es algo ameno y alegre. Y no como siempre que nos convocan para situaciones de más tensiones y cosas, ¿no? Y emergentes. El casco forma parte... Es como el objeto más preciado de los bomberos voluntarios. Y para nosotros es como un compañero enorme, ¿no? Es parte elemental de la tarea que los chicos realizan. Y en la Fundación Bomberos tratamos de mantener esa insignia como un mensaje para recordar la tarea que hacen. ¿La respuesta correcta? FIFA. ¡FIFA! ¡FIFA en el escalón número ocho! ¡Excelente! Muy bien. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! Gracias. ¡Bravísimo! José Campos, director de Defensa Civil. Marina Martínez Benjía, abogada. Carolina Galarza, médica. ¡Bravo! Luisa Pud, conductor y productor de radio. Antonella Plastina, licenciada en nutrición. ¡Bravo! Luisa Paine, licenciada en comunicación social. Javier Ferlicé, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. ¡Vamos! Ahí están entonces, en el escalón número ocho. Les falta el dinero, ¿eh? El dinero del octavo que también se suma son 36 mil pesos. ¡36 mil pesos! Es que es tanto para nosotros que ustedes nos hicieron una idea. Tres vidas y la posibilidad de los 100 mil pesos. ¡36 mil pesos! Pero, pero, tres vidas para conseguir ganar el juego de los ocho escalones. ¡100 mil pesos! Hacemos una cosa, nos vamos a un corte rápido, rápido el corte. Y ya estamos de vuelta en este día sábado, en los ocho escalones. Ahí volvemos. ¡Bien! 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 En la película Titanic, junto a quien está el personaje de Leonardo DiCaprio, cuando grita, por primera vez, soy el rey del mundo, en la prueba del barco. En la película Titanic, junto a quien está el personaje de Leonardo DiCaprio, cuando grita por primera vez, soy el rey del mundo, en la prueba del barco. Las opciones son, el personaje de Leonardo DiCaprio está con Rose, con Fabrizio, con el capitán, o estaba solo, cuando grita por primera vez, soy el rey del mundo. Se ríe Iván de Pineda. ¿Cómo están las chicas? No. Se ríen todos, también los bomberos voluntarios. Esta es la pregunta, en la película Titanic, junto a quien está el personaje de Leonardo DiCaprio, cuando grita por primera vez, soy el rey del mundo, en la prueba del barco. Ya tiene su opción. ¿Alguien lo sabe? ¿Con el amigo? ¿Con el amigo o solo? Sí, con Fabrizio. ¿Estaba con Fabrizio segura? Sí. Opción B, con Fabrizio. Con Fabrizio. ¿Iván de Pineda? Esa es la duda que yo tenía. Ya me empecé a reír cuando pusieron primera vez. Yo fui con Rose, la A. Si es Rose, pierden una vida. Si es Fabrizio, tienen 50.000 pesos y tres vidas. Para ir por los 100.000. Juan Di Natale, que hubieras contestado. Sí, claro, esto de la primera vez es lo que desconcierta, ¿no? Porque todos tenemos una imagen de él grabada diciendo esto junto a Rose, efectivamente. Yo no sé, creo recordar, sí, que tiene un amigo, ¿no? Y que con este amigo están muy excitados porque están en este barco increíble y todo. Y tal vez se acercan a Proa y con Fabrizio entonces dice esto. Yo los acompañaría, pero no lo sé. No lo recuerdo claramente. Solo no estaba el personaje de Leonardo DiCaprio. Capitán menos. Si el capitán que sos el rey del mundo te tira el agua, ¿no? Aparte estaban... Estaban en el polizón de ellos. Claro. No, tenían pasaje de tercera clase. Sí, no podían. Subir al upper deck a donde están los oficiales y el capitán en un barco así. No tenés stand grid con el capitán. Con el capitán no estaba. La respuesta correcta. ¡Fabrizio! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con seguridad! ¡Los golpeos voluntarios! ¡Bravo! ¡Se equivoca Iván de Pineda! ¡Y lo logran! ¡50 mil pesos! ¡Les digo! No ocurrió esto, Iván de Pineda, que sean 50.000 pesos y tres vidas, y tres vidas, posibilidad de ganar el juego de los ocho escalones. Bravo. Con despegar.com, comprar en cuantas es mucho más fácil, te bajás la app de despegar.com y compras tu hotel, vuelo o paquete al mejor precio. Entrás, compras y viajas, es muy fácil, despegar.com, viajar con más beneficios, es posible. Compra tu hotel en despegar y paga con tu tarjeta de crédito en muchas cuotas. Despegar.com, viajar en cuotas es posible. Licores, tres plumas, se disfrutan de generación en generación y son elaborados con insumos cuidadosamente seleccionados. Dentro de su amplia variedad de licores se destaca en el licor de café al coñac con su gustito a café y sabor al coñac. Claro, el clásico licor seco, tres plumas. Disfrutalos en la sobremesa de tu hogar, en familia o con amigos. Tentate con licores, tres plumas, tradición que perdura, sabores que se disfrutan de generación en generación. Tentate con sus 30 sabores, chocolate, dulce de leche, menta, el clásico café al coñac y muchos más. Les digo, Juan Di Natale, Iván de Pineda, señor Guido Casca, bomberos voluntarios, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con tres vías. Va a pasar una semana y el sábado definen los otros 50 mil. Tienen 50 mil que no se los saca nadie. Y tres vías para los 100 mil. El aplauso grande para ellos. Ahí está con su maletín lleno y los 50 mil, por supuesto. Excelente. Y hasta el sábado. Hasta el sábado. José Campos es director de Defensa Civil. Marina Martínez Menjide es abogada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carolina Galarza, Luisa Puda, Antonella Plastina, Daniela Vain, Javier Ferlicé, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Es abogado. Gracias Musimundo por acompañarnos. Musimundo parte de tu mundo. Le agradecemos a la confitería Piazza, Buenos Aires, por el catering. Gracias a mi delivery de sushi preferido, Cocoro Sushi, que ahora tiene su restaurante en Palermo. Encontralo en cocorosushi.com.ar. Gracias, Royaz. Juan Di Natale, el aplauso para él. Guido, buenas noches, gracias. Iván de Pineda. Guido, muy buenas noches. Hasta el sábado, entonces. ¡Qué bárbaro! 50.000 pesos los bomberos voluntarios. Y el sábado que viene, definen ganar el juego completo de los ocho escalones por 100.000. Nos vemos el próximo sábado. Claramente, el lunes, sí, por supuesto, en dar la nota más tempranito. Madrugamos en la siena, no está todo dicho. Chau. Hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!